¿Qué pasa mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al nuevo video del canal chavales Hoy les traigo una información que les va a interesar a todos Como ya sabéis, Fortnite siempre hace algo super guay Y como os digo, hace tiempo se había filtrado del sistema de regalo a amigos y tal Y lo que sea, pues dicho y hecho, Fortnite ha confirmado que dentro de 8 días se vendrá En la nueva actualización, aparte de que van a sacar el quag este que rompe estructuras También se supone que van a sacar ese día el tema de regalos de skin Vamos, que podremos regalar skin a amigos o a gente que quiera regalarle una skin O también lo que pueden hacer es comprársela a tu colega y después te da el dinero y tal De esto se trata este nuevo sistema Así que este nuevo sistema se ha añadido dentro de poco Y como dice Epic Game por aquí, dice Los jugadores se han estado pidiendo un sistema de regalos de Fortnite durante algún tiempo ya Epic Game no ha hecho nunca ningún comentario al respecto sobre el tema Haciendo pensar que este sistema nunca llegaría al popular Battle Royale Dice, la gran cantidad de elementos cosméticos que existen en el juego Como skin, gestos, picos o a la delta el poder regalar a tus objetos a tus amigos Quizás no puedas permitírselo o incluso el poder hacer algún favor amistoso con un amigo Dice, la primera pista sobre la implantación del sistema fue llegar al Fortnite El día 12 de octubre que podría usar para presentar los objetos regalados De acuerdo, Fona e Intel Los mineros del dato tienen versiones de trabajo en algunos aspectos Vamos que podremos regalar artículos a quien sea, chicos Gente que tenga ustedes agregado en la Play o en Epic Game, vale Solamente se puede regalar a esa gente, vale Si hay gente que no tiene agregado no se les puede regalar nada Y también se pueden devolver los artículos Si tu colega te quiere devolver el artículo te lo puede devolver Así que es muy sencillo Entonces a tus amigos te pueden regalar una skin que tú quieras O tú regalársela a otro Y ya está, la verdad es que me he quedado de locos Ah, y también se ha filtrado, se ha filtrado que dentro de poco va a haber un torneo Un torneo Bueno, primero chicos deciros que espero que os haya gustado la información del tema de regalar skin Del nuevo sistema que va a implementar Fortnite la semana que viene Y espero que os haya gustado Y nada, ya que estoy por aquí les informo también que dentro de poco va a haber unos torneos Que no sé si están... según tengo entendido que va a ser El día 20 y algo de... Vale, por aquí tengo la fecha, es el día 27 hasta el día 31 Va a haber un modo que se llama Salty Spring Cup Vamos, la copa de Salty Spring se llama Que es un modo donde tú tienes que hacer bastante puntos Y ir acumulando puntos hasta que termine el torneo Vamos, que es del día 27 al 31 de octubre Vale, luego también tenemos el Tomate CAC También, la copa de tomate Que también es en... esto es en dúo El primero que les dije es en solitario Y este que les estoy diciendo ahora, la copa de tomate Es en dúo, que es del 28 De octubre al 1 de noviembre Y nada, y luego tenemos también El squad que este es por puntos Este ya irá acumulando puntos, puntos, puntos Y este será creo que todo este tiempo Y serán todos los viernes Y nada chavales, espero que hayas gustado esta pequeña información Si es así, déjame un like Si eres nuevo, suscríbete Y nos vemos en un próximo video Adiós